Estos son los cambios que le hice a esta fotografía. Es del Parque Victoria, de San Miguel Uspantán, el Quiché. Bueno, y les muestro la fotografía, si ustedes se dan cuenta, por acá tenemos la nueva municipalidad que fue construida después del terremoto del 85. Esto es por los 90, me imagino, porque recuerdan que el historiador, don Alfonso Rivera, quien le mandó un saludo desde este video, él decía que en el 85 fue dañada la antigua municipalidad, está construida en el 1945 aproximadamente. Entonces podemos ver la nueva municipalidad por acá. Esto es el poste, me imagino el mismo poste que todavía está por ahí donde está la oficina de tránsito. La tienda de Doña Carmelita, si ustedes conocieron por acá, esos tiempos cuando nosotros íbamos a comprar, era la tienda más cercana que teníamos. Bueno, reconocer que estábamos por la zona 1. Por acá podemos ver a las personas, hay unas personas, yo cuento 1, 2, 3, 4, 5 personas. Por aquí hay una más, según veo, no estoy muy seguro si así es. Pero imagínense, esto es lo que prácticamente podríamos observar para esos años. Podemos ver también cómo está la concha destrozada por este lado, por el terremoto de 1985. Estas dos personas no las conozco, sinceramente no sé quiénes son. Dejo los créditos a la persona que hizo la fotografía, quien tomó la fotografía. Yo solamente la encontré por la internet y pues decidí hacer un pequeño cambio. Vemos a la iglesia parroquial por acá en el fondo. Y podemos observar aquí en el fondo, si ustedes ven aquí atrás, hay una fuente. Es que antes estaba una fuente por acá, donde está ahora actualmente el monumento por la paz. Cuando declaran a Uspantán como amigo de la paz. Vean, esto, esto era una fuente, era grande. Por acá caía agua desde estos puntos. Yo veo un tubo por acá, no sé si ustedes perciben lo mismo. Veo un tubo, una persona, creo que es una mujer, quien está recibiendo el agua que está cayendo de este tubo. Si pueden ver, aquí también hay un árbol de claveles. De claveles. Recuerdo que por acá se podía caminar en esta parte donde está lo de la concha acústica. Hacia aquí al frente habían unas rodadas, por decirlo así, de concreto. Por este lado también podemos ver concreto donde se podía caminar, donde se podía pasear. Eran las partes donde se podía, pues, caminar prácticamente porque aquí había grama. Igual por este lado, pero vemos que en la fotografía ya no hay suficiente grama. Era tierra por este lado también, pero por este lado sí se podía caminar. Cuando uno caminaba de este punto, de este punto exactamente, hacia este otro punto, uno se iba a lo que es la cancha de básquetbol. En este entonces, aquí se pasó el mercado municipal porque se empezó a construir el nuevo mercado, el que está actualmente. El anterior se había destruido. Pues bueno, hice algunas modificaciones. Y de estas modificaciones podemos ver esto. Quité algunas cosas por ahí. Reparé algunos otros pedacitos por acá. Y el resultado se los voy a presentar ahora mismo, quedando la fotografía así. ¿Ven? No fue gran cambio el que le hice. Simplemente quité a estas dos personas y traté de reconstruir las gradas de la concha acústica. Y pues bueno, después de unos retoques dejé la fotografía de esta forma. Pero pasándole otros filtros queda mi fotografía de esta otra forma. Gracias por ver el video. Ojalá que te haya gustado.